Llamaron a ratearse por Facebook y en pocas horas unieron 12.000 estudiantes secundarios al menos en la red. De esos, 2.500 cumplieron con el faltazo que ya es polémico en Mendoza. Las autoridades piden a los chicos que esto no se convierta en un hábito y a los padres que hablen con sus hijos. Redoblantes y guitarras son instrumentos de un día distinto en el centro de Mendoza. Miles de chicos sin clases. Pero esta vez no fue ni por un paro, ni por un feriado, ni por vacaciones. Este es el resultado de una inédita convocatoria por internet. Una bola de nieve que echaron a rodar por Facebook dos inquietos estudiantes secundarios y llegó a tener 12.000 adherentes. Bueno, entonces como sumamos más de 1.000 miembros hicimos hacer una rata general, digamos, entrando todo en la plaza. Bueno, y como el tiempo fuimos sumando 2.000, 3.000 miembros. Porque a 1.000 miembros la ayuda de la gente fue fundamental, porque fue todo por Facebook, en un grupo, porque actualmente somos 12.000 miembros. Bueno, fuimos sumando a pocos miembros y bueno, actualmente esperábamos, no tanta gente, obviamente, esperábamos 1.000, 2.000 personas, pero yo creo que además 5.000 personas en NR. Estos aplausos son también para Pablo, su complicio. Cuando vos le comentaste a tus padres de esta convocatoria, de esta iniciativa, ¿qué dijeron al respecto? Al principio duraron, porque se asustaron, porque me van a decir algo en la escuela, seguro. Pero después me apoyaron y me hicieron el aguante, pero me hicieron que me porten bien, que no me manden ninguna, como todo padre quiere cuidar a su hijo. Y el resultado de los que se prendieron a la gran rateada mendocina es este. Ayer nos charlamos en el curso y les pintó a todos, así que vinimos todos. Hay un montón de gente, todas se ratearon, todos se unen por internet, está buenísimo. Nosotras venimos de Fray Luis Beltrán, re lejos. El lunes veremos las consecuencias. Eso es lo que están viendo ahora en las escuelas. La vice directora de La Normal, que está justo enfrente a la Plaza Independencia, calcula que faltó el 80% de los chicos. Yo me enteré anoche, por los medios y por el diario, de que había una convocatoria a faltar hoy a clase. Y dije, bueno, veremos lo que deciden o lo que hacen los alumnos. Igual desde la escuela se le ha mandado a todos los padres un mensaje de texto, nosotros tenemos celular para eso, avisando que su hijo no ha venido. Los pocos que se quedaron no tuvieron clases y se dedicaron a pensar. Porque tengo muchas faltas y porque tenía la prueba de TIC, no podía faltar, si no me iban a poner un 1. Desde la dirección general de escuelas de la provincia, piden prudencia que esto no se transforme en una costumbre y que los padres asuman su autoridad ante sus hijos. Hoy ya no es solamente, solo la responsabilidad, la obligación de conocer sobre las nuevas tecnologías. Que tiene que ver con internet, que tiene que ver con la mensajería en general, también electrónica, que tiene que ver con los celulares. Los chicos en esto necesitan de nuestra guía. En Rosario la rateada también fue monumental. La diferencia es que allá es toda una tradición que llaman la chupina y fue creada desde mucho antes que existiera internet. Las cosas suelen ponerse violentas, pero esta jornada todo transcurrió en paz. Salvo por dos detenidos, uno armado con una faca y otro vestido como un emo que tenía una espada sospechosa. Trajimos un juguete que teníamos que devolver y se piensan que iba a marmalío por eso. ¿Qué juguete tenían? Una katana, plástico. ¿Es de plástico? No, no, el mango sí es de fierro, pero no corta. Al igual que sus colegas de Mendoza, los chicos se dieron un feriado espontáneo. Algo así como un día de la primavera, pero en pleno otoño.